Olimpos del Perú 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 Ahí está verdadero, nunca, nunca fuiste sincero De menos hasta un gran dolor, no quieres encontrar No hay nada entre tú y yo Fue malo a tu corazón, fue malo a tu corazón Fue malo a tu corazón, todo el daño que haces tú Fue malo a tu corazón, fue malo a tu corazón Fue malo a tu corazón, todo el daño que haces tú ¡Y somos Polismos del Perú! ¡Nos vamos a volver al mar! ¡Por los años de al menos de alburar! ¡Para sufrir y llorar! ¡Nos vamos a llorar de alburar! ¡Nos vamos a volver al mar! ¡Para sufrir y llorar! ¡Nos vamos a llorar de alburar! ¡Oye, oye, para todos mis amigos! ¡Residentes como niños en Tacna! ¡Para ti! ¡Oye, señor! ¡Flavio Quisfe! ¡Para ti! Música ¿Cómo dice? Música Ahora le puse bailando Mi dueño Siempre es lo que quiero De ti No tengo nadie en el mundo Desde que te fuiste Mi dueño La pena fría Yo quiero tus muertos Me fríes Me fríes Me fríes Me fríes Me fríes Cuéntame en mi vida Siéntame Miro bien tus labios Me fuente Abrir bien los pies Me fríes Me fríes Cuéntame en mi vida Música Que no sufras Que no llores Que no llores Que no llores Que no llores Música Música Me fríes Me fríes Me fríes Me fríes Me fríes Me fríes Que no llores Y así, en su primer concierto, Olímpos del Perú, Muevecito, Muevecito. Y así, en su primer concierto, Olímpos del Perú, Muevecito, Muevecito. ¡Baila, baila, ya me vi! ¡Rosa Peruta! ¡Somos tus hijos, Olímpos del Perú! ¡Somos tus hijos, Olímpos del Perú! ¡Somos tus hijos, Olímpos del Perú! ¡Somos tus hijos, Olímpos del Perú!